para grabar la sesión bienvenidos nuevamente, buenos días, buenas tardes gracias por acompañarnos a esta última sesión del año de Powerblog nos acompañan mis compañeros Juan Pablo Grimaldo y Guatemar Pera quienes seguramente ustedes ya deben conocer y los saluda Catalina Vidales soy CET Specialist para la región andina y la región caribe del portafolio de Virtual Cloud Network dentro de VMware Juan Pablo y Guatemar son ingenieros de soluciones las soluciones del portafolio de Virtual Cloud Network para Latinoamérica y sin más preámbulos vamos a dar inicio a este espacio de 30 minutos y esperamos que sea de mucho valor para ustedes bienvenidos nuevamente bueno, en esta oportunidad hablaremos de cómo desde los casos de uso de NSX es posible superar los desafíos que podemos encontrar cuando estamos buscando implementar segmentación en la red sin embargo antes de entrar en materia queremos que ustedes nos ayuden a llenar una encuesta como parte de la dinámica que venimos trabajando dentro de los espacios de PowerBlock entonces adelante vamos agradecemos publicar ahí ya está la encuesta vamos a tomarnos unos 30 minutos 30 minutos 30 segundos para que la puedan contestar mientras Santos tienen alguna pregunta el espacio de Q&A está abierto la pueden colocar ahí o en el chat también vamos a estar contestando si podemos lo hacemos online o si no vamos contestando en ese espacio también para que lo tengan pendientes 5 segundos más y finalizamos la votación vale voy a finalizarla muchísimas gracias a todos por la respuesta aquí les voy a mostrar un poco los resultados para que lo tengan la mayoría utiliza digamos estamos divididos de que utilizan tienen identifican que esas esas barreras o esas dificultades son las son importantes para el despliegue dentro de la organización adelante gracias te agradezco pasar el próximo slide gracias entonces como ustedes deben saber como ya todos deberíamos saber los enfoques de seguridad tradicionales se basan en gran medida en la protección del perímetro a nivel del data center entonces cuando hablamos del tráfico norte sur la tendencia es implementar un file con el nivel perimetral para proteger el data center de ataques que eventualmente puedan vulnerar el data center que puedan entrar con este tipo de aproximación digamos que no es una mala aproximación está bien sin embargo se está asumiendo que el interior del data center es seguro y esta es la concepción que precisamente consideramos que no es tan tan cierta porque en realidad no sabemos qué amenazas pueden estar bypaseando o cruzando el perímetro de manera continua entonces para mencionar simplemente una referencia solo en el año 2019 el 90% de los ataques lograron ser exitosos cruzando el perímetro y eso significa en pocas palabras que ya se encontraban alojados en el data center entonces eso por un lado por otra parte también se estima que para mitigar esos posibles riesgos que pueden existir las compañías hoy en día están manejando en promedio un número de 75 productos asociados al tema de seguridad lo cual desde el punto de vista de operación y de costos ya es de por sí retador y por otra parte se ha estimado que en promedio el costo por brecha de seguridad puede llegar a alcanzar unos 4 millones de dólares entonces estamos hablando que los costos para la organización desde el punto de vista operativo y de impacto financiero digamos son bastante relevantes adelante en este orden de ideas entonces cómo podemos o que existe disponible para resolver estos issues o para digamos resolver de raíz este problema entonces qué pasaría por ejemplo si tuviéramos la habilidad para asegurar todo el data center teniendo la capacidad de configurar un file por cada carga de tal manera que cada máquina virtual en el data center pudiera tener un firewall individual pero además fuera posible configurar este firewall y definir unas políticas que no solamente estén basadas en las estructuras tradicionales que conocemos de listas de control de acceso sino también basados en otros atributos de la máquina virtual por ejemplo tags o tener un mayor detalle del contexto de la aplicación pero que adicionalmente se puedan integrar estas configuraciones con herramientas de seguridad ya existentes y digamos que la cereza del pastel tener la oportunidad de hacer todo lo anterior sin necesidad de diseñar la red de hacer cambios en la red entonces seguramente algunos de ustedes estarán preguntando bueno pero el firewall tradicional puede ser usado en el perímetro pero también puede ser usado para aplicar seguridad dentro del data center sí sin embargo esta aproximación tiene varias limitantes tanto en términos de trozos como en la necesidad de llevar el tráfico constantemente hacia el firewall y también a la necesidad de rediseñar la red entonces adelante siendo así el firewall o la propuesta de VMware con el firewall definido por servicios de NSX es ayudar a asegurar el interior del data center entregando la posibilidad o la habilidad de configurar el firewall con cada workload con cada carga pero también permitiendo definir unas políticas a un nivel mucho más granular sin necesidad de realizar ningún cambio en la red entonces nuestro firewall definido por servicios redefine o ayuda a redefinir las habilidades de la micro segmentación extendiendo o reforzando el caso de uso de segmentación para poder dar un control mucho más más profundo mucho más granular permitiendo definir políticas basadas en ID de usuario en aplicación permitiendo configurar un firewall que es completamente faithful pero también digamos que proporcionamos herramientas que ayudan a implementar estas políticas de una manera automática entregando capacidades de protección de amenazas por ejemplo que permiten identificar justamente qué amenazas pueden estar bypaseando el perímetro adelante a continuación vamos a hablar un poco más sobre sobre la segmentación y vamos a hacer una analogía basada en un escenario que seguramente todos conocemos todos sabemos qué consecuencias tendríamos si no usamos en algunas regiones se llama el cubrebocas en otras la mascarilla en otras el tapabocas o en otras el barbijo creo que todos ya me comprenden qué pasa si no lo usamos o qué pasa si lo usamos de una manera incorrecta estamos vulnerables estamos expuestos todo el tiempo y esto implica que la protección debe garantizarse a nivel de cada individuo independiente de si este individuo o si nosotros nos encontramos en grupos o reunidos en un único espacio o habitación debemos garantizar la seguridad de cada persona sin importar por supuesto condición social o si ya se tiene un esquema de vacunación ante otros posibles virus entonces con la segmentación ocurre el mismo escenario diríamos por ejemplo que al entrar a cine en algunas partes del mundo hoy en día le piden a la persona el piquete que va a ingresar a ver la película pero también su canal de vacunación y de esa manera es posible acceder a la sala esto podría considerarse como segmentar que es una funcionalidad que hoy en día varios fabricantes del mercado están en capacidad de cumplir sin embargo este control no es garantía de que alguien pueda removerse la mascarilla al ingresar a la sala y por lo tanto se hace impensable mantener el correcto uso de la mascarilla e implementar controles adicionales de bioseguridad que todos conocemos estando adentro de la sala entonces incluso al salir de la sala o al cambiarse de sala pero al final es una responsabilidad individual cada individuo debe garantizar la seguridad de salud en este caso donde al final digamos que la postura de seguridad si estuviéramos nuevamente continuando con esta analogía es la mascarilla entonces en términos de esta analogía que estamos usando el tema de la segmentación o del uso de la mascarilla pues son muy similares por supuesto en el ámbito de la infraestructura sin importar si las cargas o si las máquinas virtuales se encuentran en el mismo segmento de red o si son máquinas de pruebas o de producción o desarrollo se debe garantizar protección para cada una para cada carga o para cada máquina virtual de manera individual porque cualquier descuido o misión digamos de alguna de ellas en términos de protección o de seguridad para ellas pues definitivamente puede ser catantrópico adelante y pasando digamos a una definición de alto nivel cuando no se aplica segmentación podríamos decir que dos máquinas virtuales en el mismo segmento de red pueden hablar libremente entre ellas cuando habilitamos segmentación con NSX la comunicación entre estas dos máquinas virtuales se bloquea aún estando en el mismo segmento o en diferentes segmentos y también es posible definir políticas basadas en puertos en protocolos en tags en contexto de la aplicación sin necesidad de configurar un firewall para cada carga de trabajo o para cada máquina virtual entonces cuando segmentamos con NSX no necesitamos adicionalmente rediseñar o cambiar para nada digamos el estado de la red con el fin de segmentar entonces en conclusión cuando segmentamos con NSX es posible que se pueda controlar el tráfico y la seguridad entre dos máquinas virtuales que se encuentren dentro de un host o dentro de un enclosure y dentro de la misma vila y configurar si quisiéramos entrar un poco más en detalle configurar la seguridad o las políticas basadas en por ejemplo características de ZAPA 7 o en FQN son detalles o características configuraciones que Juan Pablo nos va a explicar a continuación cuando estemos revisando la barrera o el reto número dos y ya digamos que para cerrar mi intervención te agradezco Juan para mover el próximo slide el concepto realmente de segmentación es simple como lo hemos escuchado sin embargo realmente cuando lo buscamos llevar a implementar o queremos implementar la segmentación en un ambiente productivo ya la cosa cambia puede llegar a ser muy complejo vamos a enfrentar a muchos desafíos que están asociados justamente a este proceso de segmentación y siempre enfocados a brindar la seguridad dentro del data center entonces el primer desafío es la formulación de políticas hoy en día es muy común intentar identificar el tráfico a nivel de aplicación y el tipo de políticas que necesitan definirse para brindar seguridad pero que en paralelo no se traslapen con algo que ya existía con alguna herramienta pero además no podemos desconocer que debemos mantener estas políticas con el paso del tiempo y es ahí donde se va agregando complejidad al tema entonces ya nuevamente Juan Pablo nos va a explicar un poco más en detalle este tema el segundo reto es cuando ya están definidas las políticas como aseguramos por ejemplo que las dos máquinas virtuales dentro del mismo segmento pues no se o no se hablen entre ellas o como brindamos la seguridad en cada una de ellas porque el despliegue de la seguridad debe estar enfocado tanto a nivel de tráfico entrante como de tráfico saliente del data center la tercera barrera consiste en asegurar que las políticas que ya están definidas basadas por ejemplo en puertos o en direcciones IP no estén siendo burladas que podría parecer que están bien definidas pero es posible que un ataque esté tratando de usar ese puerto que ya fue autorizado para inyectar una eventual amenaza o hacer un exploit de una vulnerabilidad entonces en conclusión la falta de un mecanismo avanzado de prevención de amenaza se hace indispensable en este reto y al final la última está más enfocada a los mecanismos que se están implementando para desplegar todas las características de seguridad que usualmente se vienen apoyando en agentes entonces ya Juan Pablo nos va a ayudar a profundizar un poco más este tema los invitamos a que respondan la segunda pregunta muchas gracias aquí vamos a estar para atender las inquietudes adelante Juan Pablo dale vamos a dar unos segundos más unos 30 segundos más para que nos ayuden ahí a contestar ahí vamos subiendo las respuestas un poco más mientras tanto yo voy aquí adelantándome al primer al primer reto que tenemos ok ya bueno ya llevamos el 70% el 75% de las personas ya contestaron y algunos tienen SX otros segmentan los equipos de red y utilizan el firewall intervilla bueno como bien decía Cata uno de los de los retos más grandes que tenemos es la implementación de políticas y porque es tan difícil la implementación de las políticas algunas de nuestras aplicaciones han crecido con el negocio son muy heterogéneas van creciendo algunas son algunas son desarrollos internos entonces utilizan algunas conexiones con diferentes hitos de la de la información que tenemos dentro del data center y de esa forma se hace muy complejo tener un detalle de cómo interactúan cada una de ellas para eso necesitamos una herramienta de visibilidad que nos permita identificar con algoritmos o o con inteligencia artificial poder identificar con qué otros entes se habla cada una de las de las aplicaciones y que puede identificar qué tipo de aplicaciones tenemos y cuáles son las interacciones con el resto de la infraestructura que tenemos en el data center digamos que como hemos ido creciendo de una manera heterogénea esto no lo tenemos entonces necesitamos la herramienta y esa herramienta la tenemos que tener directamente dentro de la infraestructura hay diferentes formas de herramientas y hay herramientas en el mercado vamos a ver aquí una de las herramientas que estamos que tenemos dentro de la plataforma que nos van a permitir algunas ventajas y no sólo no sólo la idea es identificar cómo está agrupado el tráfico dentro de mi data center sino poder colocar unas políticas que se acerquen y que me permitan confiar en que mi data center está protegido y a medida del tiempo como las aplicaciones no son estáticas que yo coloque una aplicación hoy y mañana y dos años después las políticas van a ser las mismas no las políticas tienen que ir cambiando tienen que ir manteniéndose entonces la herramienta tiene que estar en disposición de poderlo ver y ahí tomando una de las frases de nuestro compañero Valdemar que siempre lo recalca en todas sus charlas es que uno no se puede proteger de lo que no ve entonces uno tiene que tener una herramienta de visibilidad para poderse proteger de las amenazas que tiene o por lo menos identificar dónde están las amenazas dentro de la infraestructura entonces la herramienta que tenemos es una herramienta que vamos a ver acá que se llama NX Intelligence que es una herramienta que está dentro del hipervisor que permite estar distribuida o sea lo que va a permitir es que yo tenga una visibilidad completa de lo que está ocurriendo dentro de mi infraestructura puedo colocar políticas formular políticas de manera inteligente las puedo aplicar puedo tener una analítica de la seguridad que tengo ahí y puedo tener analítica del networking que está ocurriendo entonces de esa forma yo puedo identificar qué está ocurriendo dónde está ocurriendo y cuál es la política que yo debería aplicar para asegurar que el tráfico que está funcionando de esa forma al yo tener toda la visibilidad de lo que está ocurriendo yo puedo identificar cuáles son los tráficos que debo permitir y los otros tráficos los puedo bloquear de alguna forma poder llevar eso a en el caso de nosotros de NX Intelligence poderlo llevar al firewall distribuido de NX Intelligence de NSX como plataforma para poder asegurar toda la infraestructura que tenemos NX Intelligence es parte de la suite de NSX Security y la pueden encontrar para poder hacerlo directamente con la licencia de NX Security esta es la herramienta como tal dentro de la herramienta uno lo primero que puede ver es cuál es el tráfico cómo uno ve la topología de red la agrupación que él encuentra de cómo están las aplicaciones o cómo están los segmentos él los va agrupando y los va identificando y dependiendo de los colores que tienes ahí puedes identificar si el flujo está bloqueado el flujo no está protegido está permitido también puedo buscar dentro de la misma herramienta y puedo hacer un filtrado de cada una de las aplicaciones aquí lo que basamos a filtrar es una aplicación en particular él toma únicamente lo que él entiende que es las interacciones de esa aplicación como tal la grafica muestra cómo están los flujos si están protegidos no están protegidos luego yo puedo decir la herramienta que me dé una recomendación yo lo que hago es acá que cree un scope únicamente voy a tomarlo acá lo tengo que tener dos consideraciones las consideraciones es el scope que voy a tomar entonces él tomó que son cuatro agrupaciones de máquinas virtuales un ver metal y unos contenedores digamos que ese es el grupo en el que él va a correr la recomendación luego de eso lo que yo escojo es qué tanto tiempo del tráfico voy a tener en cuenta para crear las recomendaciones puedo tomarlo de un día puedo tomarlo hace 30 días entonces dependiendo como yo quiera asegurar los tráficos lo voy a tomar dependiendo qué es lo que yo quiera usar luego de correr la recomendación él lo que me muestra es que encontró cinco reglas nuevas cuatro grupos diferentes creo unos servicios para poder aplicar las reglas y creo unos unos contextos de aplicación para poder crear las reglas ahí las va mostrando él muestra efectivamente qué va a configurar está creando las configuraciones estas son las configuraciones que él encontró de dónde de qué grupo hacia qué grupo lo permitió cuál es el servicio cuál es el contexto y cuál es la aplicación donde lo va a colocar él nos muestra yo puedo antes de aplicarla yo puedo decir efectivamente esa regla no la quiero aplicar o o la quiero dejar sin aplicar o la quiero aplicar digamos que es muy flexible para poder pasar de aquí hacia hacia la aplicación luego tiene una simulación donde él lo que me va a mostrar es cómo quedaría la red al yo aplicar esas políticas entonces la red quedaría de esa forma sin aplicarla entonces me dice eso qué ventaja tiene que yo tengo una idea de cómo van a quedar los flujos con respecto a los flujos que teníamos anteriormente luego yo digo que la quiero aplicar en el botón verde la aplicamos y ya de esta forma se ve cómo quedan los flujos sobre mi infraestructura para esta aplicación en particular entonces como ven digamos es un camino muy sencillo para poder aplicar lo interesante o digamos que lo importante aquí es que NX Intelligence tiene que estar corriendo para poder tomar la información una vez ya está tomada tiene conexión directa contra el farol distribuido y nos puede ayudar un caso de uso el caso de uso el mayor caso de uso para NX Intelligence es la segmentación donde yo lo que hago es que creo políticas para cada una de las máquinas virtuales como bien lo explicó Cata y la analogía de los tapabocas o el barbijo le coloca las políticas a cada una de ellas pero también al generar grupos yo lo que puedo también es tener ambientes diferentes puedo tener el ambiente de producción el ambiente de desarrollo el ambiente de testeo los puedo identificar separado con la ayuda de NX Intelligence y todo esto teniendo en cuenta algo muy importante que es que lo que hemos encontrado con las herramientas de visibilidad que tenemos y con lo que han hecho los clientes directamente revisando su tráfico más o menos el 85 entre el 80 y el 90% del tráfico que se tiene en una infraestructura de data center es tráfico interno y no todo ese tráfico llega hasta el Tor ese tráfico puede estar únicamente entre los hosts o si en el caso que tengan enclosure hasta el switch del enclosure entonces de esa forma esto estamos protegiendo todo el tráfico sin necesidad de tener puntos oscuros dentro de dentro de la infraestructura ¿por qué? porque estamos en el hipervisor el segundo es la segunda barrera es es el acceso limitado a los puntos de control digamos que si está bien poder tener los puntos de control hasta capa 4 digamos que es lo que usualmente usamos pero tenemos que ir un poco más allá entender qué es lo que está ocurriendo dentro de la data center tener un poco más de contexto si son usuarios si son certificados digitales los que tengo que estar revisando entonces tenemos que ir un paso más allá y no únicamente revisar si es una IP o un o un puerto al cual yo quiero acceder entonces en ese X en el mismo firewall distribuido nos permite tener diferentes escalar esa misma seguridad para poder llegar a identificar el usuario qué reglas tiene su usuario hacia dónde puede acceder cuáles son las máquinas que puede llegar a qué contexto puede llegar podemos llegar a tener políticas de capa 7 donde podemos identificar si este en los TLS si es si es el 1.0 si el 1.2 si el 1.3 yo voy pudiendo identificar ese tipo de cosas puedo identificar la aplicación como tal si yo quisiera únicamente que pasara la aplicación de Oracle o en lugar de decir únicamente el puerto de la SQL es el que está abierto entonces digamos que va un poco más allá y asegura que el tráfico que está ocurriendo en capa 7 coincide con las reglas y tenemos unas políticas un poco más avanzadas que podemos tener las tubores de filtro interno podemos tener FQDN era algo que no teníamos y de esa forma también podemos ahora asegurar software as a service dentro de las aplicaciones podemos decir esta máquina tiene privilegios para poder ir a Amazon a Azure a Google o ese tipo de cosas directamente desde la máquina utilizando las propiedades de la FQDN y uno de los casos de uso que más tiene para para este sentido es el BDI entonces en el BDI yo lo que tengo son tres en este caso tengo tres usuarios tres usuarios independientes y esos usuarios cada uno tiene diferentes accesos entonces el usuario P por ejemplo no puede ir a finanzas el usuario G no puede ir a finanzas pero el usuario B sí puede ir a finanzas y cómo lo hago esto NCX hace una interacción con el Active Director utiliza los tags del Active Director que ustedes ya tienen en su organización a esos tags se les colocan se asocia o una política y esa política es la que me va a permitir que sabiendo que el usuario B es un usuario de finanzas podrá llegar a la aplicación de finanzas entonces digamos que lo que podemos hacer aquí o la ventaja que tenemos es que identificamos qué usuario está usando el recurso y ese recurso va a poder llegar a la aplicación que deseamos pero es basado en el usuario que está utilizando y una cosa bien importante es que no únicamente funciona con nuestra plataforma Horizon sino también funciona con Citrix entonces este firewall es bien importante para los despliegues que tengan de de BDI sobre todo para asegurar y evitar que haya movimiento lateral entre máquinas de escritura remoto la otra es digamos ya tengo la ya tengo toda mi seguridad lateral segmentada pero ahora yo quiero ir un paso más allá a identificar si en realidad el tráfico que yo permití es lo que está ocurriendo entonces ya es ir un poco más allá e identificar si la firma digital o si hay algo que yo considere que puede ser un un ransomware que está dentro o un ransomware o un tipo de ataque que puede identificar que está dentro de mi dentro de mi dentro de mi de mi infraestructura entonces digamos que yo necesito analizar ya un poquito más adentro un poco más adentro y identificar que todos los flujos si correspondan a la firma digital de esa aplicación entonces en este caso ya tengo segmentado ya tengo ya tengo creadas las políticas donde se permiten los puertos donde yo tengo la micro segmentación pero tengo que ir un paso más allá ¿por qué? porque puede ser que me están atacando la base de datos entonces de esa forma como lo vimos en el power blog anterior también es un es un IPS y un IDS distribuido que lo que hace es que evita el hard pinning que hoy tendríamos que hacer si quisiéramos utilizar eso para los movimientos laterales y lo que hacemos con la plataforma es que desplegamos ese IPS e IDS dentro del hipervisor y lo que nos permite es al igual que con la micro segmentación que sea individual y que mejora el que sea individual pues que digamos que ya no tengo puntos oscuros sino yo lo puedo desplegar en cualquier parte de mi infraestructura si está en el host 1 y lo quiero mover al host 2 lo puedo llevar entonces a medida que yo coloque un host adicional voy a tener más capacidad de IPS e IDS y de esa forma poder crecer mi infraestructura de una manera aceptable si yo la muevo la política se va con ella como en el ejemplo de Catalina del cine si yo me cambio de sala y tengo mi protección la protección va conmigo y la protección no se queda en el sitio que yo tenía anteriormente y tengo que crear una nueva protección eso traducido en networking es básicamente que yo tendría que cambiar la VLAN o asegurar que la VLAN que tenía en el host 1 la voy a tener en el host 2 y ese tipo de cosas esto no ocurre con nuestra solución uno de los casos de uso más importantes que utilizamos en esto es el virtual patch nuevamente en el 2019 lo que encontramos es que el 60% de los ataques que ocurrieron estaban basados en vulnerabilidades las cuales se podían ya había un patching pero no se había ejecutado el patching sobre la máquina al tener un IPS y un IS sobre las máquinas yo podría asegurar y mejorar la seguridad dentro de un grupo de máquinas de la misma forma que lo hacemos con 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 el firewall y la ventaja que tiene es que pues nos va a dar más tiempo para poder colocar los patching adicionales las ventanas de mantenimiento que necesitamos para cada una de las máquinas colocar los updates de los sistemas operativos que necesitemos o de las bases de datos y no intervenimos directamente sobre la máquina virtual sino sobre el pervisor entonces eso lo que permite es que todo el tráfico que sale a través de la PINIC de la máquina virtual va a ser inspeccionado y yo podría asegurarme que la máquina estuviera o que el ambiente estuviera mucho más seguro y como lo puedo hacer basado en tags tags basados en el en el sistema operativo entonces yo puedo en el caso de NSX puedo decir que hay un tag que todas las máquinas Windows no sé Windows 7 por poner un ejemplo van a tener el IPS y el IDS entonces cada vez que identifica que el sistema operativo de esa máquina es Windows 7 va a colocar el IPS y el IDS ahí y va a actuar para poder colocar las políticas que deberían estar y proteger esa carga y así evitar que si la máquina se dé comprometida pueda comprometer todo el ambiente que tenemos y por último la última barrera que nos enfrentamos es la segmentación o la micro segmentación basada en agentes ¿qué problema tiene esto? la máquina puede estar comprometida y la máquina puede escalar sus privilegios perdón el ataque puede escalar sus privilegios a que sea root y pueda apagar la micro segmentación que tenemos en agente eso sin contar que para poder instalar al agente si yo tengo un ambiente de mil máquinas tendría que instalar mil agentes dentro de mi infraestructura con NSX como lo que hacemos es que estamos fuera de la máquina virtual no tendríamos que salver los mil sino lo podríamos hacer directamente y el cambio que se ejecuta de los cambios de privilegio yo lo que lo que voy a hacer es que reviso todo el tráfico que sale de la máquina virtual así yo evito que haya compromiso a través de toda mi infraestructura digamos que esas son así a grandes rasgos esas son las cuatro las cuatro limitantes que que teníamos para que teníamos hoy en la formulación e implementación de políticas tenemos ANX Intelligence el acceso el el control de acceso limitado con identificando el usuario identificando la aplicación el FQN lo que queremos la falta de de unas políticas avanzadas de seguridad tenemos el firewall distribuido el NDR el NTP el NTA que tenemos dentro de NSX que podemos utilizar y que utilizamos unas políticas que no son basadas en agente que nos permite desplegar mucho más rápido no afectando la máquina directamente como tal y evitándonos que los privilegios se escalen y de esa forma al evitar que los privilegios se escalen la herramienta siempre va la máquina siempre va a estar protegida con eso terminamos lo último que me queda es darle las gracias y pedirle que nos ayuden con la última el último pool que vamos a hacer que es de todo esto que vimos que les gustaría entender un poco más de qué es lo que tenemos para ofertar y mientras nos ayudan a responder la última pregunta queremos nuevamente agradecerles por acompañarnos en este espacio sientanse libres de consultar al equipo que están viendo en pantalla pero también a su especialista de confianza de VMware en caso de querer profundizar en alguno de estos temas y bueno nos queda más que desearles unas felices fiestas una feliz navidad un próspero año y nos vemos pronto por aquí estamos todos disponibles para atender cualquier inquietud o requerimiento muchas gracias vale voy a publicar acá un poco las las respuestas y sin antes irme como siempre utilicen los hall dentro de los hall están cada una de las de las aplicaciones que tienen ahí si necesitan ayudar con un hall con mucho gusto estamos los especialistas para ayudarles si tienen alguna duda quieren profundizar los temas muchas gracias hasta pronto gracias hasta luego gracias Gracias.